Te voy a hablar, bien claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda He malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví, rozando la locura Pero el amor desaparece, si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí, que a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital, que un día te diera Que poco lo has tardado en derrochar, y de que manera No vuelvas a girar sobre este amor, que no responda La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Todo lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor, que no responda La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Como lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Como lo siento, sí, que mala nota Pues tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas tanto amor, para acabar en bancarrota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota Y todo lo siento, sí, pero todo se agota